Los que vamos para la sierra, vamos a magnetizar la energía de los cristales y vamos a prepararnos para sembrar la semilla del rejo que vamos a levantar allá, ¿cierto? Todos vamos con un propósito como individual, que es el propósito individual, es impulsar algún proceso que nosotros deseemos, impulsar desde lo más profundo del ser para formificar algún aspecto de la vida del ser, pero no es lo que se va a entretener, la relación interpersonal, la relación conmigo misma, parte interior, amor propio, la parte económica, la parte social, la familia, manifestar un sueño, materializar algo que deseamos, todo eso es, ahí estamos, gracias, ¿sí? ¿Qué pasa en la sierra? Que es como un lugar así como tan, 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 ¿sí es? ¿Qué pasa? La sierra es un lugar supremamente sagrado porque esa montaña es la que custodia, cuida, regula e impulsa la energía del planeta, ¿sí? Hay diferentes discos solares, los discos solares son, hablan de contar su mutativo volador, que contiene información específica que hace que la creación pueda darse en el cielo en la sierra, ¿sí? Cada universo, cada planeta, cada territorio, tiene un discos solares, pero hay algunos territorios que tienen un discos solares que contiene información más importante, por decirlo así, ¿sí? Todas importantes, todos necesitamos de lo más pequeño para poder hacer la asunto, ¿sí? Pero ese discos solares que hay en la sierra contiene la información del ADN primigenio, o sea, la pureza del ADN en la conexión con sus dos hebras, ¿sí? Todos sabemos, o todos conocemos como cuatro hélices o seis hélices de la ADN, ¿sí? En realidad son dos hebras, ¿sí? Las seis, cuatro o seis que son físicas y las otras que son las espirituales. Las espirituales son las que nos permiten conectar con los dones, con los talentos, con los carismas, las que nos permiten generar la alquimia, las que nos permiten generar procesos de creación, la magia, la clarividencia, el canal para comunicarnos, no solamente como con los seres que hay aquí tangibles, sino con otros seres del universo, más los ascendidos, las terrestres, los ángeles, las ángeles, lo que sea que nos queramos comunicar, ¿cierto? Y también hay potencial ahí, dentro de esas dos hebras de ADN, que es el potencial de milagros, que es lo que nos permite generar curación en el cuerpo físico, como en las estructuras astrales, pues, o energéticas, ¿sí? Entonces es muy importante ese disco solar, porque si nosotros tenemos una intención... Por eso es un tema... Entonces, ella, cuando llega a la sierra, tiene la intención de ser madre, y se conecta con la energía de ese disco solar, lo que hace ese disco solar es recorrer todas esas fibras, los átomos, el ADN, los contratos hágicos, los registros akáshicos de la mente interna, más allá, por allá, por allí, y sí, todo, todo, absolutamente todo lo más recóndito, incluida la información del linaje, o sea, abuelos, padres, abuelos, 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 tron, 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 a Danie o abuelos, todo, y a disfrutar absolutamente todo, entonces, lo que se hace es hacer un rastreo de dónde es que está el bache, o lo que le impide materializar ese bebé, ¿si?, entonces cuando uno encuentra ese nudito, y estamos en conexión con el disco solar, el disco solar lo que hace es más como un destello en el ético cuas, y eso desintegra ese bloqueo y se genera la pasión. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos a ir en esa fecha como tan atravesada? Como que, pues y que fue, ¿qué es cierto? Porque es muy importante comprender, llegó el que ha faltado, es muy importante, y es hombre. Ese portal ya solamente se abre en luna llena. Necesitamos la magia de la luna llena para que ese portal pueda expresarse, expandirse y generar una conexión desde ese ser interno, y de esa diosa interna, mire, de esa... ¡Bienvenido! Entonces, lo que hace es coger esa energía en esa luna llena y enviar toda esa información y transformar absolutamente todo lo que nosotros tendríamos trabajar adentro. Ojo, que eso es un pródigo para echar para adentro, es decir, reconocer que esa oscuridad, que yo no he podido ver, y que a través de esa luna llena que me está iluminando, esas sombras, ese espejo, ¿sí? Yo puedo detonar los aprendizajes, las experiencias, las vivencias, absolutamente todo lo que necesito para trascender ese aspecto. Entonces, ya por acá, eso es un raro, y nosotros lo podemos decir, pues, de buen día, de quién, de los que quieran, ¿cierto? Lo importante es que la ecuación es que eso tiene un nivel de trascendería importante, ¿cierto? Entonces, este proceso lo vamos a hacer con muchísima conciencia, vamos a llegar hasta ahí, o más, que es una fecha, allá vamos a hacer una ofrenda pues al territorio, a pedir como la conexión y el permiso, y van a ser los regentes y los futuros de ese territorio que nos van a llevar hasta allá. Durante el proceso vamos a hacer sanaciones, cantos, canalizaciones, vamos a danzar, es un proceso como conjunto, ¿sí? Es decir, como de hermanos, porque todos los que vamos estamos sanando algo en representación no solo de nosotros, sino del linaje, nosotros somos un linaje de la tribuanidad, y también somos como la representación del planeta, y también somos el impulso no solamente del traerse, sino de los otros universos para el alrededor, porque por eso presentamos nosotros, ¿cierto? Entonces es muy importante tener eso claro. ¿Por qué escondimos y por qué iniciamos entonces en este tiempo para ir a la Tierra? ¿Y por qué vamos a hablar de los rituales de luna en esta luna? Primero porque venimos de un eclipse de sol en agosto, ese eclipse de sol era un detonante liberador cármico que desestructuraba todo aquello que no me permitía vibrar en un nivel alineado con la misión, ¿sí? Con la misión en esta Tierra, con lo que yo vine a hacer, ¿sí? Entonces, desde agosto hasta este tiempo, que fue lo pasado ya seis meses, ¿cierto? Esos seis meses eran tiempo de acople, de ajustar, de cuestionarme, de enfrentarme conmigo, de recapitular, de decirle lo que quiero, de pellizcarme, ¿sí? Quiero acoger. Toma tu pasada y esta posición es mía, ¿sí? Y entonces uno oye que se pide así, que sale como en el meme de Teruata Tomato, pero es que el cuadro de Tierra me va arrepentido. Entonces, bueno, estos seis meses fueron para eso, para que nos reencontáramos con nosotros, nos acordáramos por qué vinimos, nos conectáramos con esa sensibilidad del ser y comprender que estamos aquí no para pasar mal uso, no para vivir dentro de un sistema, que estamos aquí para ser felices, para ser lo que nosotros deseamos ser. Ah, que usted quiere ser jugador de Catapis, hágale uno que por ahí es. Ah, es que el sistema me dice que por ahí no me va a ir bien, me aseguro que monta la liga de Catapis y valos mundiales. Pues, se lo aseguro. Porque si esa es la misión, ahí va a transformarlo a usted. Y todos, sin excepción, independientemente, la misión que sea, tenemos una misión de servicio hacia la humanidad, ¿sí? Que esa misión de servicio se va transformando en la media en que yo hago un movimiento personal. Entonces, iniciamos en este febrero porque hoy coincide con el eclipse de luna, que es el par del eclipse de sol de agosto. O sea, hoy es una culminación, un final final nada más y un renacer. Estamos renaciendo en esta luna. Y la luna está en un punto muy importante que se llama perillín. Ese punto que se llama perillín representa el punto más cercano en que la luna es capaz de estar a la Tierra, ¿sí? Entonces, hace que se genere como un detonante profundo para que ese poder interno, que esa fuerza interior y ese ser pueda expandir y decir, ¡Ey! ¿A qué estoy? Usted estaba atrapando yo aquí, ¿sí? Entonces, eso hace esta luna, ¿sí? Es una luna que es como si voy a tener tres lunas llenas. Como lo que necesitamos este hábito es un año de expansión, de materialización, de enfoque, de conexión con nuestra misión en la existencia. Entonces, aprovechamos esta luna, que son tres lunas llenas, que es como quien dice, con gasolina de cohete más o menos, para que le demos impulso a lo que queramos. Lo que vamos a hacer es lo que vamos a morir, ¿sí? Esto es para todos, porque esto es público, porque, y por eso es que lo hacemos para que todos puedan estar, porque en la medida en que más personas hacen parte de un ritual, pues la fuerza y la expansión es mayor, ¿sí? Entonces, hoy la intención, esta mañana se fue el eclipse a las 8 y 27 de la mañana, pues la idea era concentrarnos, reconocer de que queremos liberarnos, que queremos ya felicitar una vez por todas, cerrar el capítulo, borrón y cuenta nueva y gratitud total a lo que fue que no nos guste y que ya vamos a llegar, ¿sí? Para que en el restito del día tuviéramos todo un respiro, y empezáramos con la luna, ¿sí? A pedir lo que deseamos, pero es que como no podemos pedir si no estamos vacíos, pues miren el poder del día de hoy, ¿qué implicaba? Si hay la vacina para tener el espacio vacío para llenar hoy, ¿sí? Te recordemos, todo lo que nosotros vivimos en la existencia es el reflejo de nuestro estado interno, cada proceso, cada experiencia, por loja, esconchinflada, desconectada, clara, miedosa, impresionante, terrible, horrible, feliz, mamírica, lo que sea que llevamos, eso está dentro, porque nosotros manifestamos extremamente ese 1% de lo que hay internamente, porque todavía no tenemos como ese poder aquí tan conectado, ahí puede pasar ese 100% acá, hay un 1% que se expresa en este plano físico, pero hay un 90 y medio por ciento que está internamente, porque están en el intestino, ¿verdad? Bueno, pues es el zen, y que es lo que necesitamos transformar, nosotros nos transformamos de afuera para adentro, nosotros nos transformamos de adentro para afuera, ¿sí? Hoy es un día para estar en gratitud con todo lo que hacen nuestras vidas, con todo, como haya sido, como el delegado, bonito, bonito, horrible, terrible, precioso, espectacular, chave de perro, lo que sea, ¿sí? Y vamos entonces a trabajar esa energía en todos los aspectos para que se dé una integración a un nivel propio, entonces vamos a hacer primero la meditación, luego dejamos la meditación, vamos a hacer la canalización, que es la que le vamos a dividir los enseñanzos como los maestros y los seres de luz, para que lo vayamos trabajando, recordemos que es de influencia de esta luna y en este clip, se reafirma el 15 de febrero, ¿listo? Entonces vamos a, o sea, estos 15 días es un tiempo para fortalecernos, estar enfocados en el propósito, no dejarnos perder en el ego y en las emociones, porque también es un tiempo de mucha emocionalidad, entonces desbotamos la energía en una emocionalidad que yo digo, ¿qué pasa? O sea, estaba sensible casi en tus días, ¿cierto? Pero no en los días lunares. Entonces vamos a estar súper enfocado, o sea, el reo que hoy levantamos es de que nos vamos a estar pensando, mentalizando, mentalizando, soñando, nosotros estamos repitiéndolo, de hecho está todo lo que cada uno sienta que puede conectar, o sea, que pueda estar presente, porque nosotros solamente podemos transformar este presente si estamos presentes, porque lo llamo presente si no preparamos, ¿sí? Si no estamos presentes, baila, lo estamos viendo en el futuro, lo estamos viendo en el pasado, si no estamos viendo en el pasado, seguimos creando la historia del pasado, si nos estamos viendo en el futuro, pues no creamos nada, porque ese futuro es ni que a los dos vivos en esto tenemos esa información, ¿sí? Entonces es el tiempo para liberarnos, para conectar con el poder creador, generador, autoconfiarla, con el amor propio, tener que reconocer todo eso que en el que allá somos, 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 de hecho estamos en un planeta que ya va inquieto en el de, en quinta dimensión, que es un cuarto que tiene con ese culto más avanzado, ¿sí? Y eso quiere decir que ya todos estamos listos para vivir de conciencia diferente, alejados del sistema, ¿sí? Y por eso todo este tiempo, es como la manifestación del oculto, sale de lo que estaba oculto, ¿sí? Y por eso en este tiempo entonces, empiezan a salir verdades, y esas verdades me han caos, más avanzados, son bajados para transformar, y lo importante es que desde nosotros, elijamos recibir telecam con amor y no ser parte de eso o sea, es de miedo de que como situaciones apocalípticas, colectivas, no, no, es generar integraciones muy centrales, desde el ser en conexión perfecta con lo que nosotros realmente deseamos y obviamente va a detonar lo que tengamos que vivir, que bienvenido sea, para poder traer la realidad que deseamos vivir entonces, bueno, les presento pero, él es un hermoso, muy especial es un hombre de medicina lleva mucho tiempo caminando pues, es de caminar en la tierra músico meditador amoroso padre de familia buen papá, buen esposo de chico 10 pero ya está cada 10 él nos va a acompañar canta hermoso que es una medicina sanadora que es la palabra de canto y vale a que nos acompañe en la tierra enfrentando las meditaciones las danchas compartiendo nuestra meditación sabiduría es un hombre supremamente estudioso nos sentimos supremamente bendecidos y agradecemos estos congeros que nos han acompañado y nos permitió compartir y disfrutar después en este en este proceso y que nos va a acompañar en los otros rituales de luna también entonces bienvenido buenas noches me fue un poco extraño la verdad creo del mundo de cómo la gente ha realizado por eso ya que es tarde me voy a presentar también la doctora ya nací tres vivas de una operación este año para cumplir 30 años y desde hace mucho tiempo voy a presumir una visión de lo que él hace en mi vida y me lo produce me lo produce con tanta fuerza con toda la educación me voy a fundar una comunidad una comunidad donde pudiéramos vivir muchos seres en la humanidad con la naturaleza y después digamos como tal a la industria con nuestros nuestros estados mentales digamos con nuestra vida cotidiana es un gran reto que también en la medida del cambio me lo recuerdo muchas personas muchos amigos me ha ido a la empresa que nos hemos ido apoyando en proceso tan bonito y así en un año y medio juntamos pues ya la comunidad estamos en un lugar muy maravilloso en Guarni porque es una reterra y pues la viatura es totalmente evidente porque en la ciudad yo soy una oportunidad muy boita es como de empezar a entrar a hablar de una relación muy importante con la naturaleza y he tenido también un proceso pues digamos de formación académica todo este tiempo estudié hasta de que nos fuimos para allá para guardar en la cultura tuve una carrera de diseño que me la disfruté muchísimo porque tuve un proceso también de poder ver las cosas de otra manera y aplicando digamos todo lo que se conocía en total de lo que se sabe y tal entonces fue un desarrollo de proyectos todos con una búsqueda en la que estaba desde hace 8 años cuando ya he tomado un viaje entonces ha sido como medicina pero he vivido pues digamos como para poder también tener herramientas para ese cambio poder hacer ese cambio en mi vida tanto quería para poder llegar también a comprender cómo hacer algo también ahí todo es cierto también desde ese conocimiento para poder hacer la vida que nos estábamos imaginando y como ya con unos principios con una estructura con unos fundamentos entonces ha sido una relación que se ha mantenido durante estos 8 años con la planta a través de ella también fue que llegó la música la música toda la gente pues a través de la medicina ahora mismo tengo pues estoy haciendo parte del proyecto también musical muy bonito todos con su grupo más o menos de 12 personas hay unos que están ya que le 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 todo pues está y es un proyecto pues muy joven tenemos apenas seis meses después de haber iniciado como generalmente el proyecto pero que apunta no digas tío para ellos hemos tenido la oportunidad sobre todo de compartir mucho pues como un espacio digamos de la comunidad proyectarnos a ninguna como es lo que estamos aprendiendo que estamos vivenciando desde los territorios desde esa forma de vivir porque la vida en comunidades vaña muy diferente o sea que la vida cambia absolutamente no cree que es solamente irse a vivir la muerte no es solamente estar juntos lo más importante es dejar de pensar en uno mismo y aprender a pensar en como lo que yo pienso y lo que yo hago es una influencia en el tema entonces es uno de los grandes llamados que tenemos hoy en día como seres humanos y y todo eso lo que estamos llamando la música las cosas espirituales estamos llamando la música y estamos haciendo canciones y es para que todos nos ponen menos comida y para eso yo sinceramente ya me pararon porque los perros cuando me ian que yo pasé música en este viaje pues me emocioné mucho porque me he entregado un buen pero también pues me he entregado un buen pero también es que me haré una cosa de educación que no sé no solamente a mí como mi familia y a toda la comunidad y en ese caso pero me siento de esto de acá pero diré que estoy aquí como recalentante también dentro de los repas pero también es un reto muy grande poder haber pues separado como por ser yo es muy bueno por el propósito de poco que estoy con la propuesta con el propósito de que presentarnos más tranquilamente conocidos también como espérico dentro de los 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 un montón de cosas en el mundo y tal y tal vez se han ido al camino, pero no se han ido al camino. Y bueno, yo también tengo pues como un aporte en este momento, pues me gustaría tener esa experiencia, creo que es algo maravilloso, no creo que el mundo tiene la control de la experiencia. Yo pues siento que ir a un territorio de estos es algo muy especial, en el cual vamos a tocar unos caminos, vamos a poder recorrer lugares que han sido lo más sagrado, que es una cultura muy sagrada en esta tierra, es decir, una cultura que ha podido habitar de una forma muy coherente, que tiene un conocimiento ancestral muy profundo de esa relación de la tierra, que ha podido mantener una comunicación permanente con todos los elementos de la tierra. Entonces, creo que Ariad, pues, un gran reto también, yo digo, para quienes vayan a visitar esos lugares, y es poder llegar con la suficiente actitud, con la suficiente disposición también, de que este lugar, pues nos pueda tocar, nos pueda sensibilizar, nos pueda generar lo que estamos buscando internamente caos, y que de alguna manera, desde el respeto y desde la forma, pues, digamos, que estamos abiertando el digital, también, no hayamos alternatividad, pues, con lo que es debido que el bácher, también un lugar que requiere todo el respeto, todo ese valor, seguramente vamos a poder conocer muchas realidades, no solamente del territorio, directo de los cambios, digamos la verdad y tal, sino también, nos va a tocar ver como una cultura, como ella es tan fuerte y tan bien estructurada, de los principios, también tiene sus debilidades en ese momento, y ya tenemos, digamos, la creación dentro de este sistema, del cual, por lo tanto, es muy útil, que es la realidad también, y es importante conocerla, de alguna manera, en el lado, como es, de nuestros corazones, desde nuestra disposición, como vamos haciendo internamente, simplemente, yo creo que, para él, internamente, y, bueno, pues, es una pequeña parte, Hola, soy Adriana, soy padre y mamilio, soy para la mañana, soy para un alumnado, tenemos otros hijos, Amapola y Amalú, Amapola está en un año, en cinco meses, y Amalú tiene un año y medio. Yo es otro de los trabajos que es que yo, yo me lo entiendo, yo me lo entiendo un examen con un legado de toda esta experiencia que yo he podido vivir con las medicinas, es poder llevar a cabo una ceremonia de gestación, que no solamente el parto, sino toda una gestación. Como poder llevar a cabo una ceremonia de gestación a través de conocimiento a su estado, no solamente desde la medicina, sino desde todas las mujeres que se dedicaban a ser parte de Inger. Es un proyecto muy bonito, tratamos muy internamente todo el periodo de gestación, y ahora lo que estamos invitando también es conformarnos con un equipo de trabajo, y lo que estamos es ya buscando cómo darle continuidad hacia el proceso de gestación, que no se termina cuando nace el niño o la niña, sino que el proceso continúa. Entonces hay una forma diferente de decidir el postparto de los 40 años después de que no sea el bebé, y que tampoco se termina cuando termina el postparto, sino que después. Entonces hay un montón de cosas que, digamos, empezamos a valorar, porque hay todo un conocimiento que está a la mano en ese momento, donde hay el ayuntamiento. Porque hace poco, hace muy poco tiempo, era todo único, porque hoy en día tenemos ese conocimiento cada día más a la mano, y el que cree, pues, en ese momento trabajó con una manera que ha sido, pues, digamos, distribuida por diferentes maestros, maestros de diferentes lugares nativos, pues, de Colombia y del mundo, y con ella fuimos a leer todo ese trabajo, y en la comunidad, cada uno de los integrantes, desde la experiencia, pues, de la estación de la gente, nosotros y no la otra familia, que está en ese momento de irnos con nosotros, que nos han obtuvido, digo, dos meses antes. Entonces, nosotros, como familia, estamos, pues, conformando ese equipo, también para poder acompañar estos proyectos, poder contar desde la experiencia cómo ha ido lo que nos pasó, la cantidad de cosas que pudimos para formar dentro de la experiencia, porque, por ejemplo, como primero, tuvimos que ir a la piel, para que, bien, lo incluye, tenerlo en la casa, pero tuvimos que ir a la fe, como tuvimos la preparación, para todas, muchas cosas. Entonces, puede darnos cuenta que sí, que podía, que había la posibilidad de hacer un trabajo serio, desde la conciencia, para, por ejemplo, que nos sabíamos, que nos llegara a la casa. Porque nos llegara a la casa, entendemos, desde que llegara, con la vida de la casa, a cuarenta años. Entonces, una hora de la vida que vivía, y todo salía. Entonces, pues, me quedó muy contento de poder estar acá, además quedó ya valiosa, este año, con mucha fuerza, muchas situaciones que atender. Estas proyectos, pues, muy grandes, pues, visto como una gran generale, pues, yo, como uno de los interesantes, anteo, pues, mantenerlo muy al tanto, de estar ante una cosa que uno tiene, para poderle dar viabilidad, y, como es como que hay, que no, que le pase, que no, 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 que no. Pero también es un gran reto. Para nuestro representante de la Padre, también, es como que yo, que estamos bien. Espero poder mantener, pues, una gran ayuda, cada uno de ustedes. Y esto, pues, es igual, crear relágen de amistad. Yo prepararé muchas, muchos encuentros. Que, pues, es una oportunidad, también, para aquellos juntos. Yo creo que es una gran ayuda, también, en este momento, en la humanidad. Todo el mundo tiene que tener relágen. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Sí, gracias.